El Consejo de la Fundación Mediterránea que debatieron la continuidad del plan económico de Carlos Melconian y chau Melconian, se terminó su vínculo con la Fundación Mediterránea. El Consejo resuelve dar por finalizado el programa y el vínculo con el señor Carlos Melconian agradeciendo profundamente la colaboración que ha brindado al equipo y a la institución en general. Esto es un vuelto por los llamados, por los mensajes, el teléfono, no quieren involucrarse. Y la derrota electoral también. No, cuando perdés, cuando perdés, perdés, viste, todo el mundo... Yo siempre cuento anécdotas de que me ponían afta. Todos los días, yo iba después del domingo de la noche a hacer el programa, Cristina Pérez está con nosotros. Hola, mi amor. Sí, cada vez que discutimos, me encanta discutir con ella, es una conversación. Al otro día todo el mundo me empieza a llamar. ¿Se mataron? No, no. Discutimos bien, chicos, somos muy amigos. Pero hoy no quiero discutir porque anoche tras noche estoy arruinada. No, te quiero felicitar porque Luis Petri está laburando mucho con la fiscalización, caminando todo el país, está laburando como un militante más. Sí. Decíselo a Luis. Sí, le voy a decir. Sabía que no. Mire, Luis, más allá de que sea tu marido... Él ama la política. Yo lo amo de antes a Luis. Y él a vos te quiere mucho. Y no nos defrauda, él es de barricada. Pero él, vos sabés que ama la política. Luis tiene muchas ofertas para laburar en el ámbito privado, para... Yo sufrí más la derrota por Luis que por Patricia. Para cosas afuera del país. Él ama la política, él ama la política. Es una cosa... Que se joda. No hay que amar la política. Y es tan dura la política, es durísima. La política te usa y te le da. Es durísima, pero bueno, es la vocación de cada uno. Escúchame. Mirá, mirá la vieja. ¿Qué pasó? Ayer entrevistamos a una señora de ochenta y pico de años que se fue con la barra de boca. Sí, lo vi. ¿Viste? Anoche fue los personajes de gente. Sí, estabas hermosa con ese vestido rosa era, ¿no? Fuiste. Preciosa. Pero escúchame, yo tenía... Teníamos el noticiero. Ahí, gracias. Teníamos el noticiero, entonces había que salir volando porque no llegábamos. Llegábamos justo, el noticiero termina 10 menos 10. Y estamos en San Isidro. Que no llegase en dos minutos. Y esto era en Puerto Madero. Entonces yo dejé el vestido puesto como un balde, ¿viste? Porque era un vestido para invocarlo. Entonces, porque el diseñador me dijo, mira, vos déjalo así abiertito, te pones la sandalia y te tirás adentro. Bueno, tal cual. Pero pesaba como cinco kilos el vestido. Yo vi a todos los pelotes. Mirá, lo mejor de la noche es que, bueno, Luis me esperó, qué sé yo, fuimos, hicimos la foto. La foto, yo llegué, no había comido nada, no había tomado nada, tenía un hambre. Sí, pero llegué tarde. Y me tocaba una parte arriba de todo. Entonces subí con el vestido, que parecía una torta de 15. ¿Es el primer año que no está Susana, Mirta, Tinelli? Mirta estaba y Tinelli también. Ah, estaban. Susana no la vi, pero para mí que le van a poner la foto aparte. Ah, bueno. No, lo que creo, lo que creo, la invitaron a Patricia, pero también para mí que hay fotos de Milley y de Massa fuera de la edición. Y viste que ellos la pegan a la foto. Sí, con collage. Horrible. Sí. Pero eran las únicas con collage. Estaba todo, 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 todo el mundo. Se hizo en el Fine Arts Center. Yo no estaba. Mi amor. No me invitaron. Bueno, los voy a llamar. Este año tampoco. No. No, para nada. No iría. ¿No? No. Bueno. Yo tengo una política. No, Martín Fierro. Ah, bueno, deben saber eso. Sí, lo saben. Lo deben saber. Es eso. No, Martín, los agradezco, los amo, pero no. No eventos. Para mí que es eso. No eventos, no. Bueno. Escúchame, es la mejor forma de preservarse. Pero está muy bien que te lo hagan hecho a vos, a todos, pero yo no. Fijate que no te toque el gancho. El gancho. No, no me tocó el gancho. Porque una vez le pusieron al Negrón. El Negrón rompió los huevos tres meses. Voy como personalidad personal y le tocó el gancho. El tema es que cuando tuve que subir con el vestido, las tarimas me ayudaban, me tiraban la mano de un lado o del otro porque el vestido no me he expresado que yo. Bueno, la subida ni te cuento, la bajada también. No daba esa sensación. Bueno, porque uno... Yo me hacía la etérea, pero en el fondo llevaba... No, un vestido divino de Claudio Cosano, que lo quiero que te muestre. Amigo mío, Cosano. Sí, y estabas muy bien maquillada. Ay, bueno, no lo hice yo, lo hizo Luli de la Vega, que es una genia. Cosano le hizo a mi mujer el vestido para el casamiento de Bárbara, de la hija. Ah, mirá. Bueno, es un genio. Yo es la primera vez que me he visto con él, pero te juro que te va a parecer divino el vestido porque es una belleza, rosita, mirá. No entiendo mucho, ¿eh? Mirá. A mí me gusta la mujer desnuda. Ay, mirá como dos. Precioso. Muy linda. Bueno. Estás muy linda, muy elegante. Entonces, termina la noche y apenas habíamos comido un par de cositas y no sé qué. Cuando nos vamos, yo ya me moría de los tacos, el vestido. Llegamos a casa, abrimos el freezer, teníamos una pizza. Ya está, esa es la gelada. Y nos hicimos la pizza. Ya. Y la noche terminó con pizza y viendo Misión Imposible. Viene cuando te llaman y te dicen, ¿cuál? ¿Ya salió la última Misión Imposible? Está en una plataforma que la podés comprar. Pero, ¿qué? ¿Cinco, seis, seis? No sé qué número es. ¿Vos sabés qué? Yo siempre me llevo dos bananas en el auto porque te dan sushi y después salgo. No la traigas acá, que las tirás y no llegan al piso. No, dos bananas. Claro. Los panchos, los panchos. ¿Qué hiciste decir con eso? Que no te... ¡Ay, qué perquita! No, no, lo entendiste mal. Fue político, fue político. Ah, por los gorilas. Sí, es verdad. Yo, bueno, es que... La Argentina hoy se diferencia entre los gorilas y los tití. Los tití son los que votan por una galletita. Y los gorilas son los que defienden la familia. Los tití tienen atrás también muy colorados, ¿no? No, esos no son los tití. ¿Y cuáles son? Los que tienen el culo pelado, que son hemorragios, ¿no sabías? Ah, no. Son los mandrilas. A mí me habían dicho que la cola de los... Sí, son ulceraciones. No, pero me habían dicho que hay una parte del juego de seducción entre la gorila y el gorilo. No, no, pero el mandril es... Con la coloración y que ahí lo seduce con la colita. Qué bueno. ¿A quién no? No, no, pero... Cosa de gorilas. Pero es el mandril, no es el gorila. Es el mandril. Mirá, el gorila... Darwin lo tenía claro. Te voy a contar algo. A mí me da vergüenza haber vivido tantos años. Yo crié monos. No. Crié carayá, tengo fotos. Tenía un carayá que llamaba Toto. ¿Qué momento hacías tú? ¿Qué es eso? Yo fui en busca de vida siempre. ¿Pero dónde criaste monos? En mi casa. Alba está huyada, después estuvo prohibido. Claro, te iba a decir. El mono que yo tenía dos, un mono y una mona. Toto y Carmen. Carmen era media forra, pero Toto era... Pero mirá lo que nos pasó. El mono, la mona, tiene clítoris muy largo. ¿Tiene qué? El clítoris muy largo. Y después de muchos años nos enteramos que Toto era mujer. No. Sí, tiene muy desarrollado el clítoris. Toto. Acá lo estoy viendo. Se llama Aluata aullador. Fijate el nombre científico. Ah, y se enroscan así, se ponen... No, duerme así, pero Aluata. Miden hasta 80 centímetros de altura y son los monos del Amazonas. Mirá. Que viven en los árboles. A ver, mirá, más o menos. Claro, no, hay negro. Esa es una hembra. ¿Y qué color era el tuyo? Esa. Después me dimos cuenta, después empecé a aprender. Y claro, ahí está, mirá. Mirá la cara, mirá qué lindo que es. ¡Oh! Era un chico. ¿Vieron esos documentales donde va una persona y se para frente a un gorila y el gorila hace lo mismo? Él le hace serio, claro. Amo los monos. Somos garguinianos. Sí, vamos. Yo tengo una teoría, no creo que seamos la evolución del mono. Creo que somos una especie diferente de monos. Claro. Pero monos. No, sí, tal cual. Bueno, el que tiene el culo pelado es el mandril, que es malísimo. Es carnívoro. Ese es malo. Y se morfa la cría de los otros monos. ¡Ay, no! Es malísimo, el mandril es malísimo. Y se lo comen los pigmeos, los matan y se los comen. Son así grandes, ¿eh? Y es verdad que tiene una ulceración en la zona del culo que hace que... Es como el pavo real, ¿viste? El pavo macho abre el plumaje cuando está el celo para que la hembra venga, ¿no? Bueno, eso, no es broma lo que digo, lo vi con mis ojos. Resulta que en el zoológico... Yo bajo la capota, por ejemplo. En el zoológico tenían... ¿Te acuerdas que tenían un laboratorio para recuperar los cóndores? Incluso hubo nacimientos de cóndores que luego los liberan en su hábitat natural. Y tenían una pareja y nosotros fuimos a hacer en el momento de primavera donde el cóndor seduce a la hembra y le hace toda una danza donde no solamente abre las alas y le baila, sino que todo su plumaje del cuello... No, no tiene plumaje del cuello. Tiene acá un plumaje acá... No, tiene como una polera. Como una polera, como una corona, es una polera que se le hace tornasolada. Ese baile del cóndor lo hacen los incas. Impresionante. Con unas alas de pluma y todo el baile de los aborijos, ¿eh? ¿Vos sabés por qué tiene el cóndor pelado? No. El cóndor, el buitre... Porque como comen carroña y se meten en la panza a los animales podridos para que no le queden los gusanos en la pluma. ¿Y esa polera coqué? ¿No son plumitas también la polera? Sí, por acá abajo. Ah, bueno. Pero el cogote, lo que meten en el vientre... Bueno, yo puedo creer. Esas plumas... ¿Cuántos antiojitos y billiques leíste? No, no, yo estudié mucho. Esas plumas se les hacen como tornasoladas, que son una forma de atractivo. Blancas son. Tienen como un atractivo, él le baila y da vueltas y hace así. No, una belleza. Le baila con las patas. Le baila así, pero le baila... Impresiona lo que sabés de animales. Sí. National Geographic. No, ¿sabes qué me pasa a mí? Que cada cosa que veo en la vida, cada cosa, me voy al libro. Curioso. Entonces he leído toda mi vida. Y mi tío... Tendrías que hacer, ¿sabes qué? Una serie documental... Del cóndor. No, de distintas especies. Y hay una tribu... Sería divertidísima. Hay algunas tribus en la cordillera de los Andes, pero más en el Himalaya, que a sus muertos los llevan ahí y los dejan para que los coman los pájaros, que es la forma que eleven. Y también lo hacían los siux. ¿Viste que ponían... Como moría un indio, lo ponían arriba de la cima. Sí, 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 arriba. Sí, sí, sí. Era para que los pájaros lo coman. Ah, no sabía que era para eso. Porque dice que uno tiene que... El cuerpo tiene que volver... Lo vi en un montón de películas. Porque si vos te alimentás de los pájaros, el pájaro tiene que alimentarse de vos, que es la forma... Y además, como el pájaro eleva, lleva tu alma al cielo. Ah, mirá. Es maravillosa la historia de... Y hay siempre... Hay un cuento muy naif, pero muy lindo. Es el que una vez, en la cordillera de los Andes, vivía un tipo que tenía un gallinero. Y cayó un huevo de cóndor. Y una gallina lo empolló. Y nació un cóndor. Mirá vos. El cóndor veía volar a los cóndores por arriba. Y le decía al gallo, que era el padre, yo quiero ser como ellos. Y el gallo le decía, no, vos sos una gallina. Y los veía volar y los otros los llamaban. Y él dice, yo me voy con ellos, no, vos no te vas a ir nunca porque sos una gallina. Y murió siendo gallina cuando en realidad era un cóndor y nunca se animó a volar. Esos somos los argentinos. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno. Yo tenía un tío. Se hizo un silencio. Tenía un tío que nunca se supimos ir a gay porque no queríamos saber, si hubiéramos averiguado seguro. Y honrosamente gay. Pero nunca tuvo una vida adentro de casa porque en esa época no sé. Pero vivía en casa, yo de chico, ¿no? Tenía una habitación de él, un departamento de él, muy raro, siniestro, ¿no? Donde yo, mi tío salía con impermeables de perramos, sombrero, muy buen mozo, muy buen mozo, muy buen mozo. Se iba. Salía siete de la tarde, volvía de madrugada y a la tarde laburaba como jefe del ferrocarril, director del ferrocarril. Entonces yo me había hecho un duplicado de la llave de la puerta larga y yo me encontré una llave parecida y abría. Y me metí en la habitación de él porque a mí me parecía algo increíble. Quería ver qué pasaba adentro. Y debía tener más o menos cinco mil libros. Eran todas las paredes libros. Te puedo creer. Y a mí me parecía bárbaro el poder ver. Se acababa, ¿no? Juan Mondiola. Era Divito. Wimpy. Después también Kafka, Max Scheller, Juan Balthasar. Y leía de todo. ¿Tenés biblioteca? No. Vos sabés que lo más lindo que tengo yo en mi casa es la biblioteca, pero mis libros son... No leo más. Yo amo mis libros, son lo más... De las cosas materiales que tengo son lo más importante. No, no leo más. Primero porque no veo bien. Segundo porque me duele la cabeza si leo un poco. Y tercero porque ya leí mucho. Mirá. Y tengo la memoria rígida, media cargada. Para mí es todo. Eso de tu tío, los cinco mil libros, para mí es lo más grande que pueda tener. Papá me regaló a los nueve años los nueve tomos de la historia argentina. Que eran, más o menos, le digo a la gente porque es radio, de unos 10, 12 centímetros de ancho. Se usaba eso. Y eran grandes, medían como 70 centímetros de... Me dijo, léelos todos. Capeluz. Y después, bueno, me regaló muchos libros. Pero después me acuerdo que una vez me compró, Argentina canta así, que eran unas cajas que traían 10 libros, 10 discos. Entonces por ejemplo, la misa criolla, música del antiplano, música de la frontera, música de chamamé. Y me hacía escuchar, me decía, está bien que escuches esta música tuya, pero esto también es música. Y aprendí a amar toda la música. Pero encerrándome en eso de mi tío, yo buscaba un libro pornográfico, la verdad. No me hagas prohibido. Sí, sí, te juro. Yo buscaba algo que esté prohibido. Digo, yo tengo que encontrar algo que esté prohibido. Porque este pibe... Y queriendo buscar lo prohibido encontré toda la literatura que después pasó a ser parte de mi vida. Nunca encontré nada prohibido. Pero me acuerdo... Vos sabés que yo tengo lo más lindo cuando, en un momento que no me entraban los libros, entonces pedí que me hicieran una biblioteca. La biblioteca, más que nada, a la disposición de los estantes, que ocupa absolutamente toda la pared del living de casa. Las dos paredes. Dos paredes a lo largo, todo lo ocupa la biblioteca. Y lo más interesante para mí fue organizar los temas de los libros. Y la verdad que me quedaban lugares vacíos. Ya no me quedan lugares vacíos en una de las paredes. Claro. Directamente. Y ahora, lo último que estaba comprando, yo el último libro que presento ahora estudié mucho la parte del Renacimiento Italiano, que es el año, el 480 italiano. Qué lindo. Hermoso. Y después, ahora, me metí a investigar otra cosa, más atrás, en la Edad Media, y empecé a buscar libros sobre esa época. Y llegué, por ejemplo, al primer libro de lo que se considera el amor romántico, me llegó hoy. Y me llegó algo que yo no sabía que existía, y me lo conseguí en una edición chiquitita en italiano. El primero, el del amor francés, se llama Le Romain del Arroz, que es en francés. Lo leo con mucha dificultad, porque lo leo con diccionario en mano, no leo tan de corrido como en el inglés y lo leo de corrido. Y el que me llegó, que es como un libro chiquitito, tapadura, que yo no sabía que existía, de lo que escribía Dante Alighieri antes de la comedia, antes de la Divina Comedia. ¿Sabes qué era? Un libro de poemas de amor. Todos empezaron. Que se llama La Vita Nueva. No sabía. Yo tampoco sabía. Me enteré hace poco. Y me llegó, que seguramente es otro Dante, me llegó, hoy me llegaron los dos libros. ¿Y el de amor inglés tiene que ver con los Tudor o antes? En inglés, bueno, eso tiene que ver con los Tudor y la época de Shakespeare, pero esa es mi novela anterior, te la voy a traer. Bueno. Eso es el símbolo de los Tudor, ¿no? La rosa blanca, la mezcla de la rosa. Exacto. Desde después de la Guerra de las Rosas, mezclan la casa de Lancaster con la otra. Exactamente. Y hacen la unión de las casas con los Tudor. Yo me arrepiento siempre, vamos a otro tema, una vez me ofreció un Rolex, que era un Tudor con la rosa, en cambio de la corona, la rosa. Claro. Y yo no lo compro, y era el primero que salió con el Tudor de la corona. Ya está. Bueno. Hermoso. Y para cerrar este... Eso debe ser... Invalorable. Para cerrar este momento histórico donde tuvo tan buena participación Adorni... Siempre. Siempre. No, que hay que aconsejarle a la gente, Cris, con el gobierno que quieran, que le compren libros a los hijos. Oh, olvídate. Que lo que vos no encontrás en el libro no va a estar en la computadora. Porque para saber del carayá, lo tenés que leer en un libro, y después vas a Google. Pero si vas directamente a Google, nunca sabés qué es carayá. Vos sabés, Basri, que yo tengo... Todo el mundo tiene el Kindle o algún dispositivo en el teléfono, viste, que tenga libros. El cuerpo del libro, del libro de papel, es irreemplazable. La experiencia física, fisiológica, mental... Es una ceremonia. Es una ceremonia. De hacer propio el libro, el libro concreto, es diferente. Yo he leído libros en Kindle, no tiene nada que ver. No, no, no. Es una experiencia... No, es cómodo para viajar por ahí. No, pero no es lo mismo. No, no, no. El libro es tu amigo, lo tenés, lo manoseás, lo tocas. Pero miren eso. Se han perdido los rituales. Por ejemplo, el cine y la pizzería, el sabor de la película y la salida a comer con los amigos. No se cambia por Netflix. El libro no se cambia por la computadora porque el libro vos doblas la página. La marcás. Y cuando tenés ganas, la vivís. La vivís. Lo mismo que el disco para mí. Absolutamente. Y no es lo mismo un acetato con la púa que poner esto que tenés en la computadora. Yo tengo un equipo de música de esos que tienen todo, ¿no? Entonces vos apretás un botón y ponés lo que querés hasta karaoke. Una mierda. No tiene el sabor del disco que escuchás con alta definición. Y creo que hemos perdido la alta definición. Nos hemos concretado. Y los chicos, y esto, hagamos docencia nosotros, no van a aprender lo que no conocen. Por eso, lo que vos me decías, Carbonell, todo lo que sé. No. Yo tenía un perro coli. Me iba el libro de coli ¿cómo nació en Escocia? ¿Para qué lo hicieron? Tenía un Basset Town. ¿Para qué es el Basset Town? Tengo un lavador. Te movía la curiosidad. Pero vos tenés que saber lo que tenés en el alcohol. Todo lo que es en tu vida tenés que saber. Y eso no te va. A ver, googleámelo. No, no, no. Primero tengo que tener la curiosidad. Y no te despierta curiosidad. No. El google. Te despierta el libro porque el libro te da los truodos. Es que al libro lo completa uno. Claro. Al libro lo completa uno y es una experiencia que involucra, que te transforma. Porque no solamente generás una actividad neuronal que físicamente te rejuvenece o te hace más lúcido, sino que te genera experiencia. Vos, a partir de los libros, conoces el mundo, conoces el ser humano, conoces la universalidad de las personas. Llegás empáticamente a otras realidades. Y eso te abre la cabeza, te hace mejor. Ahora, yo tengo un sueño, ¿no? como Alberto Fernández al que le copió la frase Luther King. Yo tengo un sueño. ¿Por qué no volver al intelecto? Yo vengo de los 70. Nos reuníamos en Café de la Paz a discutir, a hacer talleres literarios, ¿no? Este, a la comprensión de texto. Cosa que nadie comprende texto. Viste que la gente, vos hablás y te dices, ¿qué dijiste? Sí, sí. ¿Votaste a masa? No, estoy diciendo otra cosa totalmente diferente. Hay que comprender la etimología, la filosofía, la profundidad del diálogo. No tienen ni los políticos, ni los médicos, nadie tiene profundidad de texto. Y se perdió la comprensión de texto, que es la discusión sobre... Yo tengo un amigo, Marcelo Rondinoni, con el que nos juntábamos a las 8 de la noche a comer pizza en una pizzería, hasta las 7 de la mañana, con el porqué de los porqués y cómo todo va encadenando con todo y todo tiene que ir con todo y lo íbamos apoyando con la literatura. Y eso te da una riqueza espiritual imposible de ejercerla en este país. Y noches inolvidables. Noches de vino y rosas. Imposible de ejercerla en la Argentina. La Argentina no es un país para ejercer el intelecto. Es como querer esquiar en la calle Florida. Ahora, lo ha sido. ¿Eh? Lo ha sido. Hoy no lo es. Yo creo que hay que recuperar profundidad, de verdad. Y vos fíjate, ayer mi nieto me escribe, me manda un... Somos el país de Borges. Sí. De Mujica al aire somos. Somos el país de todos. Mi abuelo me dice, quiero aprender a tocar la guitarra. ¿Me enseñás? Lolo. Ay, qué lindo que te digas. Le digo, no solo te voy a enseñar, sino también que te voy a regalar ya una guitarra. Qué lindo que te diga eso no comprarme la tablet. ¡Uf! ¿Entendés? Para mí fue un orgullo. Olvídate. Y creo que a los hijos hay que decirle a ustedes que tienen chicos chicos, algunos. No, e inculcarle una pasión. Leandro, por ejemplo, es bajista. Bueno, pero vos no sabés si en ese momento en que el nene te está pidiendo que le enseñes a tocar la guitarra, está construyendo su felicidad futura. Su futuro. Porque descubre que eso lo hace feliz. Porque en definitiva no importa qué elijas, sino que lo que elijas te haga feliz. ¿Tú viste que hay una canción de Baguito que dice mis hijos serán trompetistas o no serán nada? No, dejá que tus hijos sean lo que quieran. ¿Cuándo Leandro? Los últimos, te cuento. Yo no tenía plata, ¿no? Y él quería un bajo. Era chiquito. Y yo junté las monedas como un año. Todo lo que podía lo juntaba. Y lo llevé a la calle ahí donde ven el instrumento. Talcahuano. Talcahuano. Y un día sábado a la mañana, esto porque a veces los hijos te dicen no me diste nada, no saben. Y me lo llevé a la calle de Talcahuano. Le digo, vamos a Talcahuano a ver los bajos. Fuimos. Le digo, ¿cuál te gusta? Y ahí hay un usado que cuesta 10 pesos. Ese sucedito, mirá, marca de mierda. Dice, para empezar. Le digo, andá a verlo, probalo. Y yo me fui enfrente. Y hay un bajo que se espectacular se llama Ibanez. Que es uno de los mejores bajos. Entonces yo tenía plata para comprarlo. Y se lo compré. Y lo fui a buscar a la casa de música de enfrente y vení. Le digo, compré uno que es un poco más barato que ese, pero es hasta donde me alcanzó. ¿En serio? ¿Me compraste papá el bajo? Sí, sí. Digo, no es bueno, pero lo abrió y se quería morir. Bueno, tocó el bajo, tocó el bajo. Y un día yo digo, me gustaría tener una Gibson de Stato Caster. Entonces, porque yo colecciono guitarras. Y un día... Rodolfo, mi compañero del canal también. ¿En serio? Si se agarran a hablar de eso no terminan más. Aparece Leandro con la Gibson. Digo, ¿qué hiciste? Para vos, te la regalo. No. Digo, ¿cómo la pagaste? Era chico. La cambié por el bajo. No. Sigue el tiempo. Aparece un técnico en América, un C5N, tengo un Fender nuevo con un equipo Orange que traje de Estados Unidos. ¿Lo querés? ¿Cuánto cuesta? En ese momento 1500 dólares. Leandro, ¿es bueno el Fender? O sea, así al boludo. ¿Es bueno el Fender? Sí, papá, es el mejor bajo del mundo. Con el equipo Orange, hubo el mejor equipo para el bajo. Ah, porque un tipo lo vende y me dijo, ¿sabés de alguien Leandro que toque el bajo y lo quiera? Bueno, sí, papá, yo averiguo. Lo puse en la camioneta y me lo compré y fui a la casa. En ese momento viví en Marinas en otro edificio al lado mío. Le digo, baja un cachito, así lo tazás y ves si lo puedes vender. Entonces, uy, la puta madre, qué bajo, papá, celeste. Nuevo. Le digo, te gusta, sí, bueno, es tuyo. Es por la Gibson. ¿Y cuántos años habían pasado? Mirá cómo cambiamos los dos. Qué bárbaras. Y pasaron 15 años toda esta trayectoria. Pero se lo devolví. Pero, pero, sí, pasan cosas con, a mí me encanta que mis hijos sean bohemios. no me hubiera gustado un hijo pragmático. pero es el arte también. Sí, sí. Y María, tengo que agarrarla de nuevo a la petiza porque no sabes cómo cantaba. Y se quedó. Se quedó. Porque un día me dijo, Miguel, ¿me hacés grabar un disco? Le digo, sí, pero primero anda a aprender a cantar. Cuando te digan en sol, canta en sol. Te digan en fa, canta en fa. No, porque sos mi hija o se ha grabado un disco a berrear como, como este, cuasimodo, como se llama, elegante. Elegante. Entonces, pero ella cantaba otro tipo de temas. Quiero que tengas personalidad en la voz, quiero que cultas en la... Así que... Y Fede es chef, así que además de sus laburos. Y el otro día me llama Lolo y dice, te voy a dar una receta de cocina, abuelo. Y me llama, es culpable. Ese Lolo. Y Vicente, Vicente es un bohemio total. Bueno, pero si son felices. Y Felipe es mi amor. Bueno, chau. Ahí está. Chau, babito.